Juan Antonio Reus Montaño, director general de IDEA-GTO, expuso ante empresarios, emprendedores y estudiantes las oportunidades que brindan las comunidades de emprendimiento en el Valle de la Mentefactura. El funcionario estatal habló también sobre los esfuerzos conjuntos que IDEA-GTO y Apimex realizan para dar impulso a las ideas de muchos empresarios a través de la ciencia de datos y la digitalización, como lo es la estrategia comercial One Stop Shop, que es la concentración de las ventas o gestiones en un espacio único de compras, buscando a su vez, traslapar cadenas de valor y suministro. Durante esta actividad, Fernando Cuadra, propietario de Botas Cuadra, compartió su experiencia como empresario, inversionista y emprendedor, pero sobre todo, dio cátedra de su vasto conocimiento en los negocios y su cálidez humana. Para Noti13, Gaby Bárcenas.